¡Mimis! ¡Mimis! ¡Ra, ra, ra! ¡Mimis! ¡Mimis! ¡Empezarán! ¿En dónde? La hora, la hora de los Mimis ¡Nillos misioneros al servicio del amor! La hora, la hora de los Mimis En donde aprenderás más del mito Jesús La hora, la hora de los Mimis La hora, la hora de los Mimis ¡Mimis! 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 ¡Comenzamos! Quiero oír que me den una N, una I, una M, otra I y una S ¿Qué dice? ¡Mimis! 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 Muy buenas tardes a cada uno de nuestros amigos que vamos a iniciar este programa de los Mimis Señoros misioneros al servicio del amor Pues hoy ya estamos iniciando otro mes más Estamos en el mes número 9 Hoy es primer día del mes Estamos en el mes de septiembre de ese año 2010 Fíjate, hace unos cuantos meses, ¿verdad? Pero no se ve tanto en el mes, sino hace un tiempo que apenas celebramos el día primero de enero dijimos uy de aquí que termina este año y así en una abril cerrada de ojos se ha pasado cada uno de estos meses donde pues ya Dios mediante nos faltan tres y terminamos este año dos mil dieciséis pues así saludamos a cada una de las personas que nos van a estar acompañando en este espacio que se llama Niños Misioneros al Servicio del Amor, los teléfonos en cabina para que te comuniques con nosotros seis ochenta y nueve ciga tres noventa seis ochenta y nueve ciga tres noventa y uno o seis ochenta y nueve ciga tres noventa y dos, Estados Unidos cero once cinco dos seis seis cuatro seis ochenta y nueve ciga tres noventa noventa y uno y noventa y dos en nuestra página del internet www.montemaria.org en este canal 50.4 de televisión abierta tenemos el correo de los nimis que es hola arroba los nimis punto com nuestra cuenta a través del facebook los nimis es www.face.com de los nimis, diferentes maneras para que te puedas comunicar en este espacio que es para toda la familia en especial para nuestros amiguitos y fíjense no se les olvide el día mañana es viernes primero por lo tanto entre hoy y mañana hay que hacer un buen examen de conciencia para acercarnos al sacramento de la reconciliación ofrecer este la comunión reparación por todas las personas que ultrajan su sagrado corazón de Jesús y comulgar y son las tres cosas que nos pide el sagrado corazón de Jesús y si lo has hecho desde el mes de enero mañana se terminan los nueve meses verdad hace la promesa que si realizas estos nueve primeros viernes de cada mes pues él te da muchas muchas de las promesas entre ellas la más importante que cuando vayas a morir vas a estar en gracia verdad vas a tener la asistencia de un sacerdote para que te confieses pues mañana sería nuestro último viernes pero igual puedes hacerlos los otros también en octubre noviembre diciembre aunque ya se hayan terminado los nueve pues a completar todo el año no no hay problema lo importante es tener esa devoción muy bonita al sagrado corazón de Jesús bueno descubrimos con la sangre del niño Jesús en el nombre del padre del hijo del espíritu santo amén vamos a escuchar este canto después regresamos para exponer al niño Jesús en este día jueves eucarístico jueves sacerdota en oración con el niño Jesús mi hora santa mi hora santa estoy aquí señor soy tu hijo y tú me abrazas entre tus manos hoy puedo sentir tu amor vamos niños vamos a enseñar que Jesús llorando está pero viendo tantos niños muy contentos se pondrán muy contentos se pondrán muy contentos se pondrán no llores Jesús no llores que me vas a hacer llorar pues los niños pues los niños de este pueblo te queremos consolar vamos niños al sagrado que Jesús llorando está pero viendo tantos niños en el cielo y en la tierra sea por siempre bendito y alabado el corazón amoroso de Jesús sacramentado en el cielo y en la tierra sea por siempre bendito y alabado el corazón amoroso de Jesús sacramentado en el cielo y en la tierra sea por siempre bendito y alabado el corazón amoroso de Jesús sacramentado nos encontramos delante de el Niñito Jesús en este día jueves eucarístico jueves sacerdotal y también pues ya preparándonos para el día de mañana primer viernes del mes recuerda que no solamente la devoción al sagrado corazón de Jesús consiste en las tres cosas que te mencionamos al principio que fue la confesión comulgar y ofrecer la comunión en reparación por todas las personas que ultrajan su sagrado corazón de Jesús sino también le dijo el Señor Jesús a Margarita Alacoque que fue la que se le apareció donde le menciona que el jueves antes del viernes primero como quien dice hoy el jueves antes al viernes primero que le acompañe haciendo oración esas tres horas que Jesús pasó en el huerto de los olivos que puedes hacer alguna de ellas de las nueve a las diez de las diez a las once o de las once a las doce de la medianoche entonces le dijo pídele permiso a tu superior quiero que tú te levantes mientras que las demás están descansando para que vengas y me consueles para que me acompañes en ese momento donde yo estuve solo y a pesar de que estaban los discípulos me encontraba ahí verdad entonces pues esto también para los que a lo mejor en su corazón sientan es el deseo verdad de también acompañar a Jesús en esa vigilia pues adelante es el jueves antes del viernes primero o sea hoy es en este día mientras vamos a compartir con ustedes acerca de otra de las experiencias verdad de los santos en relación como le han hecho para llegar a la culmen que es estar en la presencia de Jesús y no de la manera como nosotros estamos sino ya tal cual en el cielo entonces es este nos toca en esta ocasión hablar de una joven que le estuvimos celebrando por ahí el día miércoles mal no recuerdo el día de ayer el día de ayer le estuvimos celebrando y fue Santa Rosa de Lima Virgen y este Santa verdad hoy es jueves y el día de ayer le estuvimos celebrando 30 de agosto recuerda que cada uno de los santos este en su experiencia han tenido muchas cosas diferentes pero que llegan todos exactamente a lo mismo alguien por ahí mencionaba en algún momento verdad que a veces cuando nosotros nos desviamos queriendo este imitar a un santo o a otro pues este como que andamos de aquí de para allá y todo si en realidad si en realidad quisiéramos imitarlo todos nos llevan al mismo punto entonces no habría problema no habría esta preocupación de que hoy hagamos una algún punto verdad de este santo otro día de otro santo siempre y cuando no nosotros no nos despersonalicemos porque porque yo soy yo tú eres tú tu papá es tu papá tus hermanos son tus hermanos verdad no se vayan a querer parecer a fulanito de tal no pero si pueden aprender cómo fue que ellos le hicieron y si en realidad hacemos lo que ellos hicieron no hay nada de que preocuparnos porque siempre ellos nos van a enseñar cómo fue el camino que le sirvió y qué fue lo que realizaron para llegar a jesús es como cuando a lo mejor tienen el miedo de este es que esta virgen es más milagrosa que otra para empezar verdad la virgen no hace milagros la virgen intercede y no hay una más milagrosa que otra no porque sería pues este poniéndonos en contra en contra ella misma verdad porque porque decir es que la virgen de guadalupe este es es más buena que es más buena que la virgen de fátima o la virgen del pozo o la virgen de quién sabe de qué no todas son la misma y toda es todas es la virgen maría entonces ni una es más que otra ni un santo este es más que otros si ya están en la presencia de dios hay grados y claro que sí pero si hacemos exactamente lo que nos piden lo que ellos hicieron entonces no hay que tener problema si nosotros hacemos lo que mamita maría nos pide no hay que tener problema porque algunos dicen hoy es que tengo miedo de querer más a la virgen maría que a jesús no si queremos en realidad a la virgen maría y hacemos lo que ella nos pide ella que nos pide hagan lo que él les diga entonces tal cual nos lleva a jesús a veces verdad en una este pues a veces no comprendemos completamente y creemos que este pues estamos sobrando algo no bueno porque pues este no 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 voy a aprender de ellos verdad es conocer conocer cada uno de ellos este ver la manera como le han hecho y también para que puedas tú realizar revisar quizá no todo verdad algún punto este de algo otra persona también te va a llamar algo la atención y vas a querer también este revisar su vida y todo entonces así es por eso en la importancia de conocer a ellos que son los santos una de las hermanas en educación de sí es como si fueran nuestros hermanos mayores entonces este cada uno somos diferentes verdad aunque sea tu hermano pues este y sean gemelos o cuates son cada quien escoge un camino y la manera de cómo entonces aprender de la experiencia de ellos pues nos dice santa rosa de lima el día de ayer 30 de agosto donde la estuvimos celebrando vamos a ver un poquito acerca de su vida este es una biografía luego ver algunos puntos muy importantes porque fíjense ella es este patrona de américa de perú y de las filipinas entonces es va a ser muy importante para conocerla ya que nosotros pues estamos en el continente de américa ella nació en perú en el año 1586 este cuando vivía pues en su casa ella se dedicó a hacer muchas cosas muy buenas y este estuvo dentro de una orden vamos a ver ella fíjense fue la primera santa canonizada de américa entonces pues hay que conocer la verdad la primera que canonizaron de américa latina dijimos nació en el año 1586 sus papás eran gaspar y maría de oliva ella este su nombre era isabel no se llamaba rosa no era una niña muy bonita este al ser pequeñita y también ya cuando creció ella cuando la bautizaron pues la bautizaron con el nombre de isabel sin embargo comúnmente le llamaban rosa porque decían es que está muy bonita este su piel y todo parece como una rosa entonces fue por eso que este le llamaban rosa más no porque se llamara así entonces fue el único este nombre pues con la que la conocían a ella como rosa sin embargo cuando fue su confirmación el arzobispo este la mencionó le dijo este la confirmación su nombre rosa pues todo se canta pues desde ahí ya más verdad más confiados se le pudo llamar rosa ella tomó a santa catalina de siena otra este otra santa también muy muy importante muy grande doctora de la iglesia santa catalina de siena la tomó como modelo entonces a pesar de las cosas las oposiciones de sus papás las burlas de sus amigos este ella quería pues consagrarse a dios verdad en cierta ocasión fíjense su mamá le puso una corona de flores para pues lucirla con sus amigas y fíjense rosa se clavó una de las orquídeas de la guirnalda en la cabeza porque con intención de hacer penitencia a ella se le considera santa rosa de lima una santa que hizo muchas penitencias fíjense porque porque era tan hermosa era tan bonita si en algún momento les toca ver está por ahí la imagen en este se llama así prensa es un una página donde son puras noticias católicas estaban unos diseñadores y todo que estaban reconstruyendo ya que se habían encontrado pues el cráneo y todo de santa rosa entonces como siempre se caracteriza a ella de que era muy hermosa pues dijeron queremos más o menos sacar un prototipo de cómo rosa era pues en su tiempo verde fíjense si este le hicieron pues después de unos estudios y todo así entonces este pusieron pues a la cara que es más o menos como del hombro de la cabeza al hombro de cómo era santa rosa de lima y está muy bonita entonces este pusieron pues la imagen y todo ahí en la en este la en la noticia verdad de así prensa y con mayor razón el día de ayer que lo estuvimos celebrando pues hay muchas imágenes que la pueden ver es obviamente en 3d es una animación pero pues este es muy muy acertado este según ellos y los estudios que realizaron conforme a su cráneo a los cuestos de la camisa entonces santa rosa de lima era muy bonita sin embargo ella ya se había consagrado a dios entonces el hecho de que a lo mejor le dijeran hoy es que estás bien bonita o este o que tus manos verdad estés son como bien este no sé bien finita las manos y todo ella no le gustaba que le dijeran esto porque porque no quería desviar a los hombres este para que se fijaran en ella entonces por ahí cuentan de que se ponía muchas cosas que si le decían tus manos están muy hermosas y todo eso pues se ponía barro en las manos para que no le dijeran que estaba bonita que si a lo mejor se ponen le ponían una corona de este de flores en la cabeza y todo pues obviamente se miraba mucho más bonita entonces ella se trataba de ponerse algo lo contrario para que no miraran su belleza y ella decía es que yo no quiero que a través como de mí los hombres pues caigan en pecado verdad porque porque pues si en realidad estaba muy bonita entonces ella tratando como a lo mejor de de evitar su físico porque para ella no era lo importante entonces a veces se ponía como cosas este inclusive pues se llegó a cortar el cabello y todo verdad siendo que pues su cabello era muy muy bonito entonces sabemos que siempre para la mujer el cabello es como un símbolo de este vanidad también pues muy bonitos por ahí dicen los hombres o las mujeres con cabello largo pues son más atractivas y todo entonces ella quiso este cortarse el cabello así como si fuera de hombre para que para que igual también no se fijaran en ella pero pues era es ahora sí un imposible como tapar este como completamente verdad su su belleza porque pues siempre era algo que que la caracterizaba mucho entonces este la gente con frecuencia pues razaba esa belleza solía este ponerse fíjense pimienta se ponía en la piel pimienta para desfigurarse fíjense para no tener pues no ser ocasión de tentación para nadie entonces este en una ocasión también dijimos había puesto barro este se talló las manos con barro a consecuencia no pudo pues pues sus manos habían quedado muy muy feas entonces ni se podía vestir a sí misma porque si las había quedado muy como lastimada entonces así otras de las cosas verdad sabía muy bien que todo como el exterior no era lo importante entonces fíjense ella este rosa sabía muy bien que todo sería no agradable para dios si no desterraba de su corazón todo su amor propio que vendría haciendo esto esto va a ser la parte importante de santa rosa de lima de que a pesar de todas las cualidades que dios le había dado dijimos en lo físico y también del interior pues era una persona muy buena ella tenía que darse cuenta que si no sacaba del corazón su amor propio entonces no iba a poder continuar verdad no iba a ser pues agradable a los ojos de dios como sería el amor propio si por ello ustedes recuerdan el domingo padre jorge dentro de la celebración de la santa misa nos daba cinco pasos para la humildad lo recuerda si a lo mejor no te tocó por ahí escuchar la la humilidad no se sigue ahorita este este en el internet o en la página de montemaría del facebook del youtube entonces mencionaba primero este la verdad decía el primer paso para la humildad es nosotros con identificar la verdad sabemos que hay cosas buenas sabemos que no hay cosas tan buenas y en un momento con nosotros estamos explicando entre el programa en los nimis miércoles mamita maría mi ejemplo de vida el valor en la virtud de la humildad también nos daba cuatro pasos verdad son similares y al padre agregó otro más donde decía uno es reconocer reconocer lo bueno y lo no bueno que tienes verdad lo bueno y lo malo entonces si este lo explicamos conforme nos lo dijo padre jorge la verdad y si lo conjugamos con el de nosotros es lo mismo reconocer ocupas la verdad para reconocer y para reconocer ocupas la humildad entonces sería el primer paso reconocer las cosas buenas que tienes que no puedes todo que no sabes todo y sobre todo pues este esa verdad entonces ese es el primer paso el segundo que el padre nos mencionaba era este un agradecimiento agradecer a dios por todo por todas las cosas que te ha dado agradecerle porque este hoy tienes no sé la salud y todo y en los en los que nosotros mencionamos era este aceptarnos entonces al aceptar estás agradeciéndole a dios verdad te aceptas tal y como sol como soy te aceptas decir padre a ver quién en 15 este 15 acepta verdad si si a lo mejor este alguien que no se pinta el cabello pues entonces es agradecido con dios porque le gusta su cabello y todo o porque a lo mejor su color de piel o lo que sea entonces el segundo paso es el agradecimiento el aceptarte tal y como eres el tercer paso que el padre mencionaba es la renuncia a tu voluntad y en los que nosotros hemos mencionado es el olvido de nosotros mismos aquí que que nos va a llevar a este punto ella nos está mencionando que tenía que encontrar este tenía que desterrar de su corazón todo su amor propio y ahorita vamos a llegar a este punto dijimos verdad en el tercer este paso que para que mencionaba decían la renuncia de tu voluntad que es lo que yo quiero a lo mejor quiero no sé quiero descansar quiero comerme esto quiero jugar lo que yo este debo lo que yo tengo a lo mejor que que realizar en un momento donde a veces este nos dejamos llevar solamente por lo que este lo que nosotros queremos verdad entonces no solamente es lo que yo quiero sino lo que puedo y más bien dicho lo que a veces nos movemos por lo que quiero quiero esto quiero aquello puedo y si no puedo no si no puedo no lo voy a hacer pero debo debo hacer aquello verdad debo de hacer lo lo que dios me pide entonces al aceptar tu a la voluntad de dios es realizar lo que debo hacer no lo que quiero ni lo que puedo sino lo que debo y se vendrá haciendo en este tercer paso en que padre nos mencionaba y en el que nosotros deseamos es un olvido de nosotros mismos para aceptar la voluntad de dios te tienes que olvidar de ti mismo sí porque si no entonces pues no vamos a hacer lo que dios nos pide en el cuarto paso que el padre mencionaba es una renuncia a tus intereses a tus intereses de que de que a lo mejor este decía conforme a la explicación del evangelio verdad de que algunos pues este habían sido sentados se habían venido se habían sentado pues en el lugar principal y todo y resulta que después llega el este el de la fiesta le dice hoy le dice mira este aquí está reservado para alguien entonces el padre decía renunciar a los intereses de que de que nosotros no siempre vamos a ser el centro sino que alguien más verdad va a ser el el centro de y que debe de ser dios pero a veces pues este nos duele porque son mis intereses porque me gustaría haber hecho eso aquello entonces en el que nosotros deseamos era este la caridad el darte porque porque ya no te vas a fijar en lo que este en lo que tienes sino vas a dar a los demás y la caridad y en el último que padre jorge mencionaba era una renuncia a tu amor propio y por eso lo mencionamos porque aquí santa rosa nos dice sabía muy bien que todo ello sería en vano si no deserraba de su corazón todo amor propio que nos explicaba el padre nos explicaba que el amor propio es cuando en esa misma secuencia de los intereses como yo quiero esto entonces mi amor propio es de que cualquier cosa que me destierre de lo que yo deseo pues va a causar un sentimiento y muy grande verdad nosotros no no pusimos en el quinto en los niveles de la humildad nos habíamos quedado en el cuarto pero en ese pues encierran los demás el padre ya nada más lo explicó más detallado verdad entonces en ese amor propio es tal cual verdad tal cual este no aceptar nada de nosotros mismos y fíjate como santa rosa nos menciona dice sabía muy bien que todo sería vano si no deserraba de su corazón todo amor propio que viene siendo esto dice el amor propio la fuente del amor propio el orgullo es el orgullo el orgullo el orgullo anda muy de amigo con el egoísmo y uff la soberbia es su mejor aliado dijimos si nosotros tenemos el pecado de la soberbia hay orgullo y hay egoísmo para poder renunciar a nuestro amor propio tenemos que acabar con el la raíz del orgullo y fíjate dice santa rosa de lima esta fuente que es el orgullo es este capaz de esconderse a un bien profunda aún en la oración y en el ayuno también fíjate como como algo se puede esconder en la oración y en el ayuno siendo que estas dos cosas pues nos van a ayudar para este ir no sé si a veces dicen verdad es que tengo esta intención o y entonces se menciona con oración y ayuno este vamos a a poder como pedirle a dios y él le escucha verdad pero si el orgullo dice es capaz de esconderse aún en la oración y en el ayuno porque es nuestro amor propio entonces tenemos que acabar con el orgullo dice santa rosa de lima verdad y en lo que el padre nos decía del amor propio es el último el último de poder este de poder renunciar mencionaba a la voluntad al interés y a nuestro amor propio entonces el orgullo este te hace pues también sentirte superior saber de que a lo mejor a pues este santa rosa pues soy más bonita que las demás este me gusta hacer esto tengo aquello entonces el ser orgulloso verdad es este no cuando eres orgulloso pues te pones así a lo mejor en tu papel y no quieres que nadie te ayude no aceptas tampoco entonces va muy relacionado con la soberbia y dijimos es capaz de esconderse aún en la oración y en el ayuno dice así pues se dedicó a atacar el amor propio ella mediante que mediante la humildad que era lo que el padre nos decía los cinco pasos para la humildad pero no solamente en la humildad dice se dedicó a atacar su amor propio mediante la humildad uno dos obediencia y tres la propia voluntad estas tres cosas van a ser bien importantes para nosotros este conocer como santa rosa de lima pudo verdad de cerrar su amor propio que el orgullo estaba muy metido se había se podía esconder hasta en su propia oración y el ayuno y a través de tres cosas este pudo pudo atacar ese amor propio y es humildad obediencia y propia voluntad antes de explicar cómo fue que ella pudo estas tres cosas este ponerlas en práctica y así acabar con ese amor propio y entró no no fue religiosa tal cual se le llama tercera orden de los de orden tercera área de los dominicos ellos se dedican este pues también verdad son consagrados más no viven en un convento sino están en su propia casa entonces ahí en la casa de sus papás había en su habitación pues acomodado y todo para tener también su tipo como su capilla obviamente no tenía el santísimo pero al menos pues tenía imágenes y todo entonces ella podía estar en casa de sus papás por eso se les llama de de la tercera orden verdad de los dominicos ella vestía el hábito si traía hábito y todo hizo también su voto de virginidad donde se consagraba pues a dios pero este no vivía en un convento esa es la parte donde son este a veces que uno no no comprende verdad sino este uno ve que traía habita pues religiosa es de la tercera orden de santo domingo igual también catalina de siena también era igual verdad de esa tercera orden de santo domingo entonces pues era consagrada así aunque no en religiosa viviendo en un convento pero había con se había consagrado y había ofrecido su virginidad a dios entonces como pudo ella dijimos este encontrar que el amor propio era la fuente era el orgullo grande cuenta si nosotros vemos como una flor verdad en el tallo este en la raíz más bien dicho pues no se ve no se ve entonces sólo ve uno este el tallo y luego ya la flor verdad tiene otras partes pero ahí vamos a dejar entonces este uno solamente ve la flor y uno dice ay qué bonito pero este no sabemos si si la raíz está fuerte si la raíz a lo mejor es pequeña y está como que apenas saliendo y de repente se vaya a caer entonces ella encontró que la raíz de ese amor propio era el orgullo que no lo miraba que solamente se miraba esa bonita flor verdad pero que en el fondo era un orgullo grande que tenía y que podía inclusive esconderse en la oración y ayuno sin embargo a pesar de que siempre hacía mucha oración que inclusive hay una de las cosas muy bonitas que cuando ella hablaba este en ese momento que estaba en oración fíjense su rostro se había como un reflejo tan grande porque tenía un amor mucho a dios entonces cuando hablaba con él pues este su rostro se encendía como un reflejo este ese fenómeno pues le sucedía cada vez que se hallaba en la presencia del santísimo o sea en oración y también cuando comulgaba su oración tuvo que ser muy muy fuerte para no dejar que el orgullo se metiera verdad pero la oración aparte de hacer oración así mucho encontró también estas tres cosas que iban a hacer como si la oración fuera esa florecita donde ocupa el agua para que siga creciendo verdad siga creciendo entonces el agua iba a ser la humildad la obediencia y la renuncia a su propia voluntad si la flor estaba muy bonita obviamente iba a ser porque el agua que le estaba cayendo la iba a hacer crecer más y más y viceversa verdad si ella podía ser humilde podía ser obediente y entregar su voluntad a dios es porque estaba en esa continua oración no significa que siempre este todo el todo el momento que sea oración podía esconderse el orgullo lo encontró sí aunque a lo mejor hacía cosas buenas sin embargo una vez que se dio cuenta porque así es el enemigo verdad cuando se da cuenta pues no quiere que que este las personas identifiquen porque una vez que uno sabe cuál es este el punto no bueno pues te pones a trabajar obviamente pues este rápido verdad va a tener que salir sin embargo cuando no te das cuenta que tienes eso malo pues ahí viene a gusto hasta hace su propia casa y todo verdad entonces la oración le fue demasiado importante y también a través de esa oración pudo llegar a una humildad muy buena que a través de esa humildad iba a contra arrestar al orgullo verdad que vendría siendo la soberbia entonces contra soberbia humildad si era humilde era obediente porque a través de esa humildad de esa sumisión entonces podía abandonarse en fe para ser obediente a pesar decía que hacía pues sus obediencias así como como al pie de la letra entonces a pesar de que esas obediencias fueran un poco este como no fáciles de de realizarse o que esa obediencia fuera lo mejor hay a poco me están pidiendo esto encontró que la humildad la obediencia y la renuncia a su propia voluntad a lo que ella quería verdad aquello que dijimos en un primer momento a moverme por lo que debo y no por lo que quiero ni por lo que puedo porque muchas veces voy a creer otras cosas más no la voluntad de dios muchas veces voy a decir no puedo hacer lo que me pide sin embargo si no lo está dando es porque nosotros podemos verdad con la gracia de dios pero debo en un deber no como en un tienes que hacerlo no en un deber por esa respuesta al amor de dios entonces saber que esas tres cosas pudieron ayudarle obviamente la oración la humildad la obediencia y la renuncia a su propia voluntad pudo llegar a ser a la santa fíjate y es patrona de américa verdad y y ella este muchas de las cosas que que realizó pues fue en su corta edad porque a los 31 años dios le llamó a su presencia el 24 de agosto de 1617 teniendo 31 años dios le llamó le llamó este ella en esa continua este pues ahora sí en penitencias y todo decía señora aumentame los sufrimientos pero aumentame en la misma medida tu amor porque si si no si no aumentaba el amor pues no podía este no podía realizar cada una de esas penitencias y sufrimientos que ofrecía solamente por ese amor a dios los sufrimientos por ese mañana a mi saluda como la planta a mi saludo sobre ello como la marcha la marrita a mi saludo ya Amén. 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 Y así le pedimos la intercesión a Mamita María para que ella también nos ayude en este caminar y en cada una de nuestras acciones que tenemos que realizar, que sean siempre caminadas a la voluntad de Dios. Con amor, con devoción, oración por oración, el rosario rezó, invocando sus misterios, me siento en paz rezando el rosario. Vamos a ofrecer este misterio del rosario por cada una de las personas que nos están acompañando por sus intenciones. Empezamos con el Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Decimos gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, socorra especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y vamos a despedirnos con esta oración para que se la vayan aprendiendo y la realicen antes de dormir. Perfino mi cama, de orilla a orilla, con Dios me acuesto, con Dios me levanto, la luz y la gracia del Espíritu Santo. Dios conmigo, yo en Él, Él delante, yo tras Él. Estas son las armas con las que nos defendemos del enemigo malo, diciendo así, Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y así nos despedimos, recuerden en los momentos más la celebración de la Santa Misa, Dios es amor y te ama. La hora, la hora de los ninis. Ha finalizado. Pero te esperamos en nuestra próxima cita para compartir más de tu programa favorito. Nimis, nimis, nimis. La hora, la hora de los ninis. Ya, 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 ya Gracias.